Tal vez esta sea mi última canción, maldito amor No volverás a humillarme porque se apagó el amor Porque nadie nos detiene, los indomables, Nelson Cruz, con cariño JRT Producciones, José Rivera Tineo, seguimos avanzando, suavecito no más Tú me hiciste sufrir, me hiciste llorar, maldito amor, pero me la pagarás Tú me hiciste sufrir, me hiciste llorar, maldito amor, pero me la pagarás Por culpa de tu engaño, ahora estoy llorando, no supiste valorar que te amo de verdad Por culpa de tu engaño, ahora estoy llorando, no supiste valorar que te amo de verdad Aún vivo tomando, de cantina en cantina, para olvidarme de ti, porque nunca me amaste Aún vivo tomando, de cantina en cantina, esperando encontrar quien consuele mi pena Esperando encontrar quien consuele mi pena Escuela de conductores, el conductor responsable, ese que lo aman, pa'lante nomás Ahora vivo tomando, de cantina en cantina, esperando encontrar quien consuele mi pena Esperando encontrar quien consuele mi pena Me enamoraste, me ilusionaste, ahora me dejas como si no te importara Ser un peluce, esencia y creatividad Ser un peluce, esencia y creatividad Para el pelu y el mundo Me enamoraste, me ilusionaste Ahora me dejas como si nada Tú me humillaste, no valoraste A mi cariño que te adoraba Ahora te vas, no te da pena Que me estoy muriendo, muriendo de amor Tú pensarás que voy a rogarte Pero ni pienses, no voy a humillarme Empece en perales, salud, salud Y sin llorar Ahora te vas, no te da pena Que me estoy muriendo, muriendo de amor Tú pensarás que voy a rogarte Pero ni pienses, no voy a humillarme Aún no puedo comprender Porque se apagó el amor entre los dos Y hasta ayer todo era bonito Reina del Carrasco Montoya Chirre Producciones Con cariño Me parece mentira Que no estés a mi lado No encuentro el motivo Para que te olvidaran Me parece mentira Que no estés a mi lado No encuentro el motivo Para dejarte de amar Tú buscaste el motivo Para que terminará Esta bonita ilusión Que los dos construimos Tú buscaste el motivo Para que terminará Aún no puedo comprender Porque se apagó el amor Y la esperanza de volver De estar juntos de nuevo Tú le echaste a perder Tú le echaste a perder Porque te dejé de amar La esperanza de volver De estar juntos de nuevo Tú le echaste a perder Y es demasiado tarde Tú buscaste el motivo Para que terminará Esta bonita ilusión Que los dos construimos Tú buscaste el motivo Para que terminará Aún no puedo comprender Porque se apagó el amor El Piura Jomans Estudio Calidad que se siente El Piura Maitre Es toquei Gracias por ver el video.